Por estar en este momento, que entiendo que es un momento de la sociedad de Algeciras con una de sus queridas y más comprometidas ciudadanas, Maribel. La ciudad de Algeciras reconoció a Maribel en el último premio que pudimos entregarle. La ciudad de Algeciras reconocerá en su memoria siempre a Maribel García Revilla como una persona comprometida, como una persona luchadora. Apostó por trabajar por su tierra como concejala. Poca gente es capaz de ser generosa, poca gente es capaz de ser generoso siendo concejal o concejala. Porque significa tiempo dedicado a los demás. Pero además ella escogió una lucha que como Antonio es una lucha difícil. Y tú lo sabes bien Antonio, la lucha contra la problemática del SIDA, difícil. La lucha contra la lacra del machismo, contra la lacra del maltrato, contra la lacra de la falta de compromiso suficiente de la sociedad por evitar esa injusticia y ese daño que día a día sufren excesivas personas. Maribel fue luchadora, era comprometida. Luchó también contra su enfermedad. Y además luchó con valentía. Es una enfermedad dura, es una enfermedad muy difícil. Y parece que las dos luchas que ella escogió en sus últimos años eran dos luchas que poco a poco van mejorando. Demasiado lentamente van mejorando. El maltrato, la problemática que ella luchó y después también las investigaciones que se tienen que mejoran muy lentamente con el tema del cambio. Creo que hoy, alcalde, creo que hoy todos hemos demostrado que en torno a este compromiso solamente hay voluntad. En torno a este compromiso solamente hay personas. En torno a este compromiso sobran todo lo que no sea positivo. Este gesto, todos ustedes, este recuerdo, más todos los que tengan que venir para que Maribel siga siendo el ejemplo que nos guíe en un montón de actividades de nuestro día a día. En un montón de compromisos personales. A todos, a todos, muchas gracias. Gracias. Poco más que añadir a las palabras de la tarde, solamente decir que desde la parte que me toca de la igualdad en Maribel siempre encontré en lo personal y en lo profesional, pues una persona cercana en la que su experiencia me valía muchas ocasiones como consejo. La colaboración, tuve la suerte de poder vivir la última etapa de presidenta de la Asociación de Historia. Y también en lo personal, en lo que es relacionado con la abogacía, tuvimos relaciones laborales a través de muchas usuarias. Y siempre fue un ejemplo para seguir a muchas mujeres y a muchos técnicos municipales que trabajaban en la misma lucha o misma guerra en contra de esta violencia machista. Poco más y agradecer que se ha hecho hoy posible este acto. Muchas gracias. Pues desde las personas que formamos parte de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent, es un honor para nosotros que se convoque, que se lleve a cabo este homenaje, este acto de homenaje a la asocia fundadora de la Asociación Victoria Kent en el año 1991. Nosotras hemos tenido el gusto de estar trabajando con Maribel durante muchísimos años. Veinte años que estuvo ella, como que sea un poquito más, al frente de esta actividad. Hemos aprendido muchísimo de ella, tanto como profesional, como también personal, como persona. Ella fue una de las mujeres pioneras en el campo de generalidad en lo que se refiere a la defensa de los derechos de las mujeres, a la igualdad de oportunidades, a los valores, a inculcar todo eso, tanto a nosotras como a la sociedad en general. Así que dar también las gracias a la iniciativa ciudadana y al excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras por llevar a cabo esta iniciativa. Bueno, un buen día, amigas y amigos. En primer lugar, yo creo que es de justicia agradecer al alcalde de aquí su presencia, ya que cuando la plataforma ciudadana de amigos que pusimos en marcha esta iniciativa le llevamos la idea, pues lógicamente la acogió muy bien. Pero además quiero agradecer a todos los grupos de la Corporación Municipal el que en pleno aprobaran por unanimidad esta iniciativa. Y quiero agradecer, como no, la presencia aquí, pues del alcalde de Jimena, del subdelegado de la Junta de Andalucía y de todos los miembros de la Corporación. Porque de ser bien nacido es ser agradecido. Hoy es un día muy importante desde el punto de vista emotivo para todos los que conocimos, trabajamos y decimos amarillo. Es un día importante porque, como bien decía el alcalde, no solamente se le ha hecho el reconocimiento lógicamente de la medalla de la Palma, que es como la medalla de la ciudad, sino que este es un reconocimiento permanente en el que figurará que una luchadora por la igualdad nos está diciendo y nos continúa diciendo que la batalla no ha terminado, que la batalla continúa y que a pesar de lo que hemos conseguido el conjunto de la sociedad española es una lucha que tenemos que hacer y seguir y continuar, mujeres y hombres. Yo quiero agradecer también el apoyo y la presencia que hemos tenido de todas las organizaciones sociales del campo de Quirbelta. Nada más y decirle, Maribel, desde donde estés, gracias por lo que nos ha dado. Pero sobre todo, te pedimos que nos sigas animando para luchar por la igualdad entre mujeres y yo. Gracias. 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 Gracias.